Ha sido un plan muy participado por todo el mundo, con la oportunidad de hacer diferentes aportaciones, con la oportunidad de participar en los debates y de ir refundando cada conclusión que se ha ido tomando. Para nosotras y nosotros, las políticas de cooperación y solidaridad internacional son la expresión de nuestra ciudad. Esa solidaridad que se entiende que no se da lo que nos sobra, sino que compartimos lo que tenemos. La que defiende que cualquier persona del mundo, nazca donde nazca, tiene el mismo derecho a tener una vida digna, a que se respeten los derechos humanos y a que todas y todas nos sintamos responsables de ello. Una ciudad que actúa con coherencia y convicción contra las causas de la pobreza, contra el cambio climático, la injusticia, la inequidad entre hombres y mujeres o las guerras. Esa que se entiende que es mil veces más importante dar ejemplo que quedarse solo con las palabras. Nos mostramos ilusionadas y nos gustaría que todos los grupos políticos de este Pleno así como la ciudadanía, empresas, asociaciones locales, apoyan y conozcan este plan y que contribuyan, en la medida de sus posibilidades, a cumplirlo. Desde lo pequeño, lo cotidiano, hasta lo grande, las grandes políticas, las importantes decisiones. No es un caso, perdón, no es tarea fácil, pero vamos a respaldarlo, a ejecutarlo, vamos a darle seguimiento y, llegado su caso, a exigir su cumplimiento. Se trata de hacer que este mundo sea un espacio mantisno en el que vivir, en el que la vida y nuestro bienestar se sitúen en el centro. Sin duda, la solidaridad es una actitud de ida y vuelta, recíproca, la cual es más intensa cuando no solo se recibe, sino que también se da. Las políticas de solidaridad internacional muestran que la humanidad es solo una. Y una ciudad como Córdoba se siente interpelada por la devastación ocasionada por una catástrofe natural en cualquier lugar del mundo, con la desesperación de aquellas personas que se ven forzadas a huir de sus países para proteger sus propias vidas, vidas tan valiosas como las nuestras. Vidas tan valiosas como las nuestras o aquellas que han sido sumidas por la pobreza y la exclusión, que les ha sido robado su propio futuro por un modelo económico depredador, injusto y egoísta. Córdoba sigue brillando hoy como una ciudad solidaria, una ciudad que ha sido un referente en políticas públicas de cooperación y solidaridad y así queremos que siga siendo. El latido de nuestros corazones se seguirá oyendo en muchas partes del mundo, en Nicaragua, Mozambique, Nepal u otros tantos. Desde estos colectivos y organizaciones queremos seguir llevando esos latidos y trayendo a otros. Iguales que los nuestros, que si los escuchamos tienen el mismo sonido uno y otro y aspira a un mundo donde vivir con dignidad, donde ésta sea un derecho y no un privilegio. Desde la coordinadora Córdoba Solidaria queremos seguir soñando lo grande mientras hacemos lo pequeño y construir una Córdoba más justa, solidaria y sostenible. Muchas gracias. Queríamos hacer una breve exposición también del trabajo del espíritu que lleva este plan. La solidaridad es un sentimiento profundo. Nace de la empatía con los problemas e injusticias que afectan a las personas, a las comunidades o a los pueblos del mundo. Es entender que somos interdependientes y por lo tanto también corresponsables, ya no solo de lo que sucede, sino también de lo que no sucede. Todo ello nos empuja desde el Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional a reivindicar una solidaridad que se convierta en actitud, en política, en trabajo y en pensamiento. Entender la solidaridad como un eje básico de nuestras relaciones es también elegir unos determinados valores y principios, como la cooperación, el respeto, la tolerancia, la diversidad, pero también es oponerse a sus contrarios. Es decir, ir en contra del individualismo, el egoísmo, la dominación o el racismo. Valores que lamentablemente vemos representados hoy en día en las violencias machistas y en la explotación capitalista de la clase trabajadora y de los recursos naturales. Todo ello genera un modelo de sociedad que bien sabemos que condena a una mayoritaria parte de la humanidad a la miseria y la pobreza. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y las entidades que conformamos el Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional de Córdoba queremos romper con todo ello y construir otro mundo posible. Desde hace más de 30 años hemos estado dedicando nuestros esfuerzos a construir una ciudad solidaria donde quepamos todas y todas. Una ciudad que va más allá de su término municipal y que se extiende por todo el mundo. Hemos demostrado que somos capaces de empatizar, de aprender, de ayudar y de colaborar donde se necesita. Y en este largo camino hemos aprendido que ya no existe un norte y un sur en el mundo, menos todavía un norte rico y un sur poble, sino que el mundo tiene unos problemas globales que repercuten de forma global y que la injusticia acampa a su ancha en los cinco continentes. De ahí que las alternativas también deban ser globales. Nuestra experiencia nos lleva a conocer iniciativas en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en ciudades vecinas y en otros países y continentes. Iniciativas que contribuyen a romper la tendencia que antes hemos explicitado y que nos muestran un camino para conseguir ese otro mundo que soñamos. No se trata de inventar nada, sino sumarse a ese camino que otras muchas personas, en otros muchos lugares, ya han tomado antes. Unirse y aportar desde la ciudad de Córdoba a una corriente global de solidaridad y justicia de la que ya forman parte millones de personas en todo el mundo. Hemos aprendido que la movilización social, pacífica y la cooperación ciudadana son herramientas muy poderosas de transformación y que junto a ellas existen otras muchas alternativas, ya sea la agroecología, el poder popular, el comercio justo, la economía social, los servicios sociales básicos, el municipalismo, el feminismo. Solo tenemos que conectarnos, activarnos y actuar. Para terminar, solo mencionar que este Plan Municipal de Cooperación y Solidaridad 2018-2022 enmarcará las políticas y las acciones de solidaridad que pondremos en marcha en los próximos años, juntas y juntos. Nos servirán de guía, tanto al Ayuntamiento como a los agentes sociales, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y la ciudadanía, para poder relacionarnos con un mundo de forma solidaria. Y en este plan reivindicamos que se apueste por políticas que de verdad favorezcan alternativas transformadoras para un desarrollo sostenible e igualitario, tanto aquí como allí, en el plano político, económico, social, de género y ambiental. Muchas gracias.